Yo soy la Rosalía Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los hoyuelitos que te salen Y del aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y del oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y del cielo de la luna Pa' que tú quieras mirarlo Y hasta del agua que bebes Cuando te mojas los labios Pienso en tu mirada, tu mirada Clava una bala en el pecho Pienso en tu mirada, tu mirada Clava una bala en el pecho Pienso en tu mirada, tu mirada Clava una bala en el pecho Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los hoyuelitos que te salen Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los hoyuelitos que te salen Tan bonita que amenaza Cuando calla me da miedo Tan fría como la nieve Cuando sale por la puerta Pienso que no vuelve nunca Por eso te agarro fuerte Pienso en tu mirada, tu mirada Clava una bala en el pecho Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los hoyuelitos que te salen Uh, uh, uh Hola, Rosalía Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Te sentiste cómoda esta vez? Eh, un poquito O sea, la canción me costó un poco Por el tema de los coros Entonces ahí me tuve que encajar Pero terminamos bien Noté eso Eh, si bien es cierto Veo a Rosalía Se me escapaba un poquito La Rosalía durante la canción La impresión que me daba Era como que Ay, que termine luego Sobre todo en la parte de Del coro Piensa en tu mirada Y lo repite Y lo repite Sentía como que estabas aburrida De que ya terminara luego la canción Entonces Debes cuidar mucho Eso Sí No salirte del personaje Y también cuidar la afinación Que hubo problemas ahí Sí, sí Me di cuenta Bueno, Rosalía Siempre aparece como aburrida Es una característica de Rosalía Y para aquellos que están en su casa Este es un gusto adquirido Cuesta mucho meterse En aceptar esta propuesta Que cambió un poco el pop El urbano Con estos toques de flamenco Claro Flamenco pop Flamenco pop En España incluso Tuvo bastante discusión Si esto era un nuevo estilo musical Si era aceptado o no Y al final Rosalía se convirtió En la artista del año Claro Y cuidado con señores del jurado Porque esta artista Fue rechazada En un programa de talentos También en España Por lo tanto Si nos equivocamos Todos se equivocan en el mundo Muchas gracias Vale Voz, lírica, soprano Se puede lograr Mejores matices Pero creo que hay canciones Más exigentes Yo te recomendaría Malamente Para la próxima presentación Vale Hoy día estamos eligiendo El mejor Sí Rosalía Vamos a tener que arreglar Algo de raíz Muchacha Que es el beat urbano En general La música urbana La rodilla más flectada Ya Prueba eso Porque Rosalía Independiente de todas Las características que pueda tener Obedece a ese beat urbano Con esta cosa flamenca Que le haces bien Pero desármala Bájala Dobla la rodilla En serio Prueba eso ¿Cachai? Porque si no Se nos pierde A mí se me ha perdido mucho A mí no me gustó Lo que hiciste esta vez Cariño Y tú eres una muy buena cantante Vale Muchas gracias 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 a ti La verdad es que estaba intranquila O sea La canción No me la sabía muy bien Que digamos Entonces estuve ensayando Días anteriores Y aparte que la canción Tiene muchos coros Entonces como Rosalía Va con coro apoyada Entonces yo tuve que hacer los coros Y fue como una mezcla rara Y en un momento Me olvidé de la letra Igual que se va a notar Así que te pido disculpas Rosalía por esto Pero la próxima será mejor De verdad Bye Bye